¿Qué es Duel Masters? Duel Masters es algo más que un nuevo y emocionante juego de cartas coleccionables. Te permite convertirte en un maestro Kaijudo, el antiguo arte de pelear con monstruos gigantes. Para jugar una partida de Duel Masters, necesitarás una baraja con al menos 40 cartas de Duel Masters, así como un amigo con otra baraja. Tu baraja personal puede incluir las cartas que quieras, depende por completo de ti. Tú eliges qué monstruos feroces quieres que peleen por ti. Tú eliges con qué arteros conjuros quieres sorprender a tu oponente. El objetivo del juego consiste en romper todos los escudos de tu oponente y atacarlo una vez más para ganar la partida. Para eso necesitarás criaturas y conjuros. Familiaricémonos con las cartas y su función en el juego. Esta es una criatura. Se reconoce porque pone criatura aquí y tiene un número de poder aquí. El poder de una criatura dicta lo fuerte que será en la batalla. Esta criatura se llama feroz guerrero con rastas. Y su tipo de criatura es dragonoide. Puedes tener multitud de tipos de criaturas distintos en tu baraja. Invocarla en la zona de batalla cuesta uno de maná. Este es el cuadro de texto. Muchas criaturas tienen reglas y habilidades especiales. Esta debe atacar en cada turno si puede. Cuando haya una criatura en la zona de batalla, deberás hacer lo que diga. Cuando esté en otra parte, como el cementerio o la zona de maná, ignora el texto a menos que diga lo contrario. Muchas criaturas tienen además texto de ambientación. Esto no es relevante, es solo por diversión. Las criaturas son importantes porque cuando las invoques se quedarán en la zona de batalla y lucharán por ti. Necesitarás criaturas para romper los escudos de tu oponente y ganar la partida. Esta es una carta de conjuro. No tienen un número de poder en la esquina y pone conjuro aquí. Este conjuro se llama humo mortífero. Pronunciarlo cuesta 4 de maná. Cuando pronuncies un conjuro, haz lo que ponga en el cuadro de texto. Si no puedes hacer todo lo que dice, haz tanto como puedas. Luego pon la carta de conjuro en tu cementerio. Los conjuros tienen un solo efecto, pero pueden ser muy poderosos. Antes de empezar, veamos qué aspecto tiene una partida completa. Esta es la zona de escudo. Cada jugador comienza la partida con 5 escudos. Cuando rompas todos los escudos de tu oponente, ataca una vez más para ganar la partida. Esta es la zona de batalla. Las criaturas que invoques irán a la zona de batalla, donde pelearán por ti. Esta es tu zona de maná. Cada jugador tiene una. El maná es la energía mágica que empleas para generar criaturas y conjuros. Cuanto más maná tengas, mayores podrán ser tus criaturas y conjuros. Esta es tu baraja. Al comienzo de cada turno, roba una carta de tu baraja para que siempre tengas nuevas criaturas y conjuros que invocar y pronunciar. Este es tu cementerio. Cuando se destruya una criatura o cuando concluya un conjuro, ponlo en tu cementerio. Bueno, ya sabes bastante. Ahora juguemos un duelo. Para empezar una partida de Duel Masters, cada jugador mezcla su baraja. Echa suerte es quien empieza la partida. Puedes echarlo a cara o cruz o a piedra, papel y tijeras. Antes de empezar a jugar, coge las cinco primeras cartas de tu baraja y ponlas en fila frente a ti, boca abajo. No las mires. Estos son tus escudos. Tu oponente hará lo mismo. Durante la partida, intentarás romper los escudos de tu oponente, que a su vez intentará romper los tuyos. A continuación, roba las cinco primeras cartas de tu baraja. Estas cartas sí puedes mirarlas. Esto es tu mano de juego. Tu oponente hace lo mismo. Las cartas de tu mano son las que puedes jugar. Ahora que estás preparado, es hora de empezar a jugar. Tu turno consta de seis pasos. El primer paso consiste en comenzar tu turno. Ahora es cuando reorganizas todas las cartas que tienes sobre la mesa. Puesto que todavía no tienes ninguna, nos saltaremos esta parte. Volveremos sobre esto en el segundo turno. El segundo paso consiste en robar una carta. Pero espera, el jugador que va primero no roba ninguna carta en su primer turno. Vamos a saltarnos también esta parte. No te preocupes, llegaremos a ella en el segundo turno. El tercer paso consiste en poner una carta en tu zona de maná. Esto no tienes que hacerlo en cada turno, aunque querrás hacerlo al comienzo de la partida. El maná es lo que usas para generar criaturas y conjuros. Sin maná no puedes hacer nada. Elige una carta de tu mano que no vayas a utilizar ahora mismo. Ponla en tu zona de maná, boca abajo, para que puedas leer el número que hay dentro del círculo. Esa carta se quedará en tu zona de maná hasta que termine la partida. Puedes obtener maná de ella todos los turnos. Solo puedes poner una carta por turno en tu zona de maná, de modo que cuando lo hayas hecho, este paso habrá concluido. El cuarto paso consiste en invocar criaturas y pronunciar conjuros. Puedes invocar tantas criaturas y pronunciar tantos conjuros como desees, mientras tengas el maná necesario para costearlos. Invoca al feroz guerrero con rastas. Cuesta uno de maná. Feroz guerrero pertenece a la civilización del fuego. Se sabe por qué es rojo. Hay cinco civilizaciones de Duel Masters distintas. Fuego, oscuridad, luz, naturaleza y agua. Cada una tiene sus puntos fuertes y estrategias especiales. Puedes utilizar la combinación de civilizaciones que desees en tu baraja. Puesto que el feroz guerrero con rastas pertenece a la civilización del fuego, debes utilizar maná de fuego para costearlo. Como la carta que hay en tu zona de maná es roja, genera maná de fuego. Para conseguir maná, gira la carta de tu zona de maná. Tienes que ponerla de lado. Cuando giras una carta significa que la has utilizado ese turno. Ahora que has pagado el coste de feroz guerrero con rastas, ponlo en la zona de batalla. No tienes más maná este turno, así que este paso ha terminado. El quinto paso consiste en atacar con tus criaturas. Pero espera, el primer turno que pones una criatura en la zona de batalla sufre el mareo de invocación. Hizo falta tanta energía mágica para crearla que todavía está demasiado cansada como para atacar. Puesto que feroz guerrero aún no puede atacar, esta parte del turno ha concluido. El sexto paso consiste en terminar tu turno. Ahora es el turno de tu oponente. Roba una carta. Pone una carta en su zona de maná. Puede invocar criaturas y pronunciar conjuros, pero no debe de tener nada que cueste uno solo de maná. Puede atacar, pero no tiene ninguna criatura con qué hacerlo. Su turno ha terminado. Ahora es de nuevo tu turno. Paso 1. Comienza tu turno. Recuerda, ahora es cuando reorganizas todo lo que tienes. Enderezas tus criaturas y tus cartas de maná poniéndolas en rectas. Ahora están listas para ser utilizadas de nuevo. Paso 2. Roba una carta. Puesto que ya no es el primer turno de la partida, roba una carta de tu baraja. Paso 3. Pon una carta en tu zona de maná. Solo tienes una carta de maná. Te hacen falta más. Pon otra carta de tu mano en tu zona de maná. Paso 4. Invoca criaturas y pronuncia conjuros. Ahora puedes invocar al necrófago retorcehuesos. Cuesta 2 de maná y tienes 2 de maná disponibles. El necrófago retorcehuesos pertenece a la civilización de la oscuridad. Se sabe por qué es negro. Para invocarlo necesitas 2 de maná y al menos uno de ellos debe ser de la civilización de la oscuridad. El otro puede ser de cualquier otra civilización. Gira tus cartas de maná y pon al necrófago retorcehuesos en la zona de batalla. Paso 5. El necrófago retorcehuesos no puede atacar todavía porque sufre el mareo de invocación. Pero el feroz guerrero con rastas sí puede. De hecho, debe atacar, porque eso es lo que pone en la carta. Cuando atacas con una criatura, la giras. Así muestras que la estás usando ese turno. Luego eliges qué atacar. Puedes atacar a una de las criaturas giradas de tu oponente o puedes atacar a tu oponente. Como tu oponente no tiene ninguna criatura girada, tendrás que atacarlo a él. Rompes un escudo. Tú eliges qué escudo romper. Luego tu oponente lo recogerá y lo pondrá en su mano. Ya solo le quedan 4 escudos. Paso 6. Termina tu turno. Saltémonos unos cuantos turnos y veamos qué aspecto tiene ahora la partida. Ahora, tanto tu oponente como tú, tenéis varias cartas de maná y criaturas. Paso 1. Comienza tu turno. Endereza todas tus cartas para que puedas volver a usarlas. Paso 2. Roba una carta. Paso 3. Pon una carta en tu zona de maná. Ahora tienes 6 cartas en tu zona de maná. De modo que quizá no quieras añadir ninguna más. Tú decides. Paso 4. Invoca criaturas y pronuncia conjuros. Pronunciemos un conjuro esta vez. Tienes el humo mortífero en tu mano. Cuesta 4 de maná. Y al menos uno de maná ha de ser de la civilización de la oscuridad. Gira ahora el maná que necesites. Pronuncia el humo mortífero. Puedes elegir cualquiera de las criaturas enderezadas de tu oponente y enviarla a su cementerio. Lo mejor será escoger la más grande. ¿No? Elige su pastor tricornio. Cuando el conjuro haya concluido, ponlo en tu cementerio. Paso 5. Ataque. Tienes un par de criaturas que pueden atacar. Las criaturas atacan de una en una. Así que puedes decidir cuál va primero. Ataquemos con el soldado huesudo, el profanado. Soldado huesudo, el profanado, puede atacar a tu oponente o a una de sus criaturas giradas. Ataquemos a Crín Ardiente. Gira a soldado huesudo, el profanado, y anuncia qué va a atacar. Ahora entabla en batalla a las dos criaturas. Cuando entabla en batalla a dos criaturas, comprueba la fuerza de cada una. Esta suele reflejarla el número de la esquina, pero algunos conjuros y habilidades pueden dar más fuerza a una criatura. Soldado huesudo, el profanado, tiene 3.000 de poder y Crín Ardiente tiene 2.000 de poder. Soldado huesudo, el profanado, tiene más poder. De modo que gana la batalla. Crín Ardiente va a parar al cementerio de tu oponente. Repitámoslo, gira el necrófago retorcehuesos para que ataque a Riusol, el oráculo. Esta vez, ambas criaturas tienen 2.000 de poder. Cuando los dos números son iguales, las criaturas se destruyen mutuamente. Pon el necrófago retorcehuesos en tu cementerio y tu oponente pondrá a Riusol en el suyo. Recuerda, por cada criatura, eliges entre atacar a tu oponente para romper un escudo o atacar a una de sus criaturas para destruirla, o no atacar en absoluto. Paso 6. Termina tu turno. Ahora le toca actuar a tu oponente. ¿Cómo ganas la partida? Antes debes romper todos los escudos de tu oponente. Pero la partida aún no ha terminado. Sigues jugando aún después de que hayan desaparecido todos tus escudos. Para ganar, debes atacar con éxito a tu oponente una vez más, después de que se haya quedado sin escudos. Ahora que ya sabes cómo jugar un turno, examinemos las cartas más detenidamente. Si quieres ser un campeón de Duel Masters, tienes que saber qué pueden hacer las cartas por ti. Echemos un vistazo a las habilidades especiales de tus cartas. Muchas cartas tienen habilidades especiales que cambian la partida. Eso es lo que hace que cada partida de Duel Masters sea distinta. Dos de las más importantes son el bloqueador y el activador de escudo. Bloqueador es una habilidad especial muy importante que verás en algunas criaturas. Amo Nocturno, Sombra de Edor, es una criatura con bloqueador, pues tiene el símbolo especial de bloqueador. Veamos un bloqueador en acción. Tienes a Amo Nocturno en la zona de batalla. En el turno de tu oponente, éste decide atacar con Kryn Ardiente. Da igual que decida atacarte a ti o a una de tus criaturas con Kryn Ardiente. Puedes girar tu bloqueador para obligar a Kryn Ardiente a entablar batalla con él. Amo Nocturno, Sombra de Edor, tiene más fuerza que Kryn Ardiente, de modo que éste va a parar al cementerio de tu oponente. Los bloqueadores pueden proteger a tus criaturas y tus escudos. Tienes que girar un bloqueador para que bloquee un ataque, así que debe estar enderezado antes de que empiece la batalla si quieres utilizarlo. El mareo de invocación solo afecta al atacante, no al bloqueador, así que puedes girar una criatura para bloquear en cuanto la invoques. Solo las criaturas que tengan la habilidad bloqueador pueden bloquear un ataque. La habilidad especial más emocionante del juego Duel Masters es el activador de escudo. Cuando una criatura de tu oponente rompa uno de tus escudos, cógelo y ponlo en tu mano. Si esa carta tiene la habilidad activador de escudo, puedes pronunciarla inmediatamente, en el turno de tu oponente, sin coste alguno. Enseña la carta a tu oponente para que vea lo que dice y luego ponla en tu cementerio. Veamos un activador de escudo en acción. Solo te queda un escudo y tu oponente tiene dos criaturas que pueden atacar. Parece que va a ganar él. Te ataca y rompe tu último escudo. Pero mira, es la fosa del terror. Este activador de escudo destruye la criatura que tú elijas. Antes de que tu oponente pueda atacarte por última vez para ganar, pronuncia gratis la fosa del terror y destruye esa criatura. Como ves, hay montones de cartas de Duel Masters diferentes con todo tipo de poderosas habilidades. Son demasiadas como para enumerarlas aquí. Pero ¿por qué seguir viendo esto cuando podrías estar jugando a Duel Masters? Descubre las cartas por tu cuenta. Construye tu propia baraja y pronto tú también serás un maestro Kaijudo. Gracias por ver el video.